El Sorteo Loto 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 Amigos Loto como una empresa socialmente responsable se une a la lucha contra el cáncer de mama y es por eso que queremos recordarle a nuestros jugadores lo importante que es prevenir este problema para salvar muchas vidas. Así es amigos y también les informamos que anoche no hubo ganador de nuestro super premio por lo que sigue aumentando y para este miércoles está en 5 millones de lempiras. Así es amigos son 5 millones de lempiras que sin duda alguna le van a cambiar su vida por completo. Gracias a todos por habernos acompañado. Buenas noches. Las Esferitas de la Esperanza presentaron el Sorteo Loto